...Uyua Leticia, Álvarez Víctor Hugo, Mansebo María del Carmen, todos van a ir subiendo al escenario, Columna Hugo, Martínez María Chimena, Roldán Horacio, Néder María, Pérez Esteban, Herrera Cecilia, Ahí continuamos, Bernardo y Antonio, Santiago Menéndez, Juan Diego Obregón, Élida Romano, Fernando Contrafacto, María Marta, Peralta Ariel, Jaspriza Nair, Nuestros candidatos a consejeros escolares, Cifeli, Jonathan, López, Fermina, Jodecker, Pablo, Segura, Andrea, Juliano, Adriano, Otal Guadalupe, Coboy Silvio, Calveira Patricia, Flamingo Antonio, Guerrera, Romina, Y ahora sí, San Martín, 17 de octubre de 2017, De esta manera, abraza y recibe al compañero Máximo Kirchner. Queremos agradecer también a los compañeros Julián Ríos, de la corriente, tierra, techo y trabajo, Movimiento Evita, a la concejal Zulema Duet, a la concejal Verónica Janil, al compañero Sebastián Vibonatti, a Mabel Seles, a Federico Bontius, a Garry, a Alejandro. Ahora sí, compañeras, compañeros, una vez más, como dijimos al comienzo, 17 de octubre de 1945, 17 de octubre de 2017, San Martín, canta la marcha peronista. 17 de octubre de 2019, San Martín, 17 de octubre de 2018, San Martín. 17 de octubre de 2018, San Martín, 17 de octubre de 2000, From the presidency of the NA operator, 17 of thealea Sur, in the north, 100ostic of hundred house, 18 of 2018, San Martín, 18 of 2019, San Martín, 1801, city of 2019, 2018, ran 40cks dur то7ys你看, 18 of the artists brawreckedly at 43 buildings,어야 de 60 przestr想ú cero 0n6. 16 de octubre de 2018, San Martín Har They Doo, Protective of Three unionistkesinenCome map, El peor, la conductor, o el primer trabajador. Con los principios sociales, de que no está vencido, de que no esté vencido. Y de que no esté corazón, de que no esté ganado sentido, de que no esté ganado sentido, para que reine el pueblo, el amor y el amor. Pero, pero, y que no esté ganado de que no esté ganado sentido. Pero, pero, el conjunto, o ser mi neta matada. Y de que no esté ganado sentido, de que no esté ganado sentido. Y si con nosotros es marido, y de que no esté corazón, y de que no esté ganado sentido, ¡Gracias a todos! 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 Bueno, después de la marcha y después de chocolate es casi imposible, ¿viste? No pones... Yo digo, faltan pocos días, es el Día de la Lactá, ayer tuvimos Racing, ese Racing impresionante, esa Cristina, mujer única, mujer única, gigante, capaz de parar al macrismo, al neoliberalismo. Con una cancha estallada, las tribunas llenas, el campo, una fiesta donde ellos quisieron pararla, donde cortaron la luz del tren Roca, del tren Sarmiento. Pero el pueblo se hizo presente para demostrar una vez más que Cristina, que el peronismo, que el kirchnerismo, que Unidad Ciudadana está más viva que nunca. Que no se doblega, que no afloja, que aunque le pongan obstáculos uno tras otro, que aunque la familia judicial quiera perseguir a los compañeros, a Cristina, a Máxima, a Florencia, el pueblo sale adelante, bese los obstáculos y llena la cancha de Racing, demostrándole a Macri, a María Eugenia Vidal, que este pueblo, que Cristina, que el kirchnerismo, está más vivo que nunca. Eso no lo puede hacer nadie, compañeros y compañeras. Solo nosotros, nuestro pueblo organizado, y Cristina a la cabeza es capaz de hacer esa fiesta maravillosa, con alegría, con felicidad, todos contentos, cantando, bailando, sin ninguna duda del camino que llevamos adelante. Por eso, en este momento, en este día tan especial, a tan pocos días del domingo 22 de octubre, que seguramente va a cambiar nuevamente la historia para el lugar que corresponde, para el lugar de nuestro pueblo, es que quiero agradecerle al compañero Máximo Kirchner la presencia, una vez más en San Martín, compañero que con humildad, con sencillez, con magnanimidad, nos marca el camino todos los días, que es la militancia. La única forma que tenemos en San Martín, en la provincia de Buenos Aires y en la Nación, es con la militancia organizada, casa a casa, recorriendo las 3.600 manzanas de San Martín, que ya lo hicimos más de 5 veces en las PASO, más de 4 veces en esta, y nos queda esta última semana con la boleta. Me parece que en eso se sintetiza, en la militancia organizada, en el casa a casa se sintetiza todo un trabajo cotidiano, día a día, hora a hora, quitándole horas de sueño, horas de familia, horas de disfrutar de otras cosas, lo disfrutamos militando, con alegría, con convicciones, sin dudar un instante. Y en lo local, y para ir terminando, el compañero que va a ser intendente de San Martín, el compañero que el domingo 22 de octubre le va a ganar a Catópolis, a Massa, a Randazzo, a Macri y a Vidal, el compañero Hernán Lecher, tampoco hubo un instante, no para, no afloja, estuvo presente en los peores momentos y en los mejores. Por eso, con ese orgullo, con esa alegría, con esa militancia extraordinaria, tengo el honor de presentar al futuro intendente, Hernán Lecher. Bueno, gracias a todos, gracias a Laura, la verdad, la excesiva generosidad. Quiero, quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarnos, pero quiero particularmente agradecerle a Máximo, que haya vuelto a acompañarnos acá en San Martín, y no cualquier día, vino a visitar el peronismo de San Martín un 17 de octubre a compartirlo juntos. Y quiero, Máximo, cuando viniste la otra vez, que hicimos aquel maravilloso plenario allá en Almafuerte, te contamos el esfuerzo que habíamos hecho y que se había visto reflejado en ese esfuerzo de unidad, en la lista que finalmente presentamos en la Unidad Ciudadana, con tantos espacios, tantas organizaciones, tantos gremios, pero sin embargo, en las PASO tuvimos internas, incluso algunos otros compañeros que se reivindican como peronistas, supieron estar tal vez en otras listas. Por eso, yo quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a esos compañeros que decidieron aplicar la doctrina peronista y que logramos ensanchar este espacio de unidad. Quiero agradecerle a Sebastián Libonati, quiero agradecerle a Mabel Seller, a Federico Carrick, a Federico Bontuiz, quiero agradecer a los compañeros del Movimiento Evita, Tierra, Techo y Trabajo, por el esfuerzo, a Daniel de UPCN, que supo estar en la lista del masismo y que hoy nos acompañe, permítanme algún otro, tal vez que me olvide, pero que hoy están aquí acompañándonos. Y quiero decirles, 17 de octubre, esa gesta que supieron hacer los trabajadores cuando vieron que su líder estaba en riesgo y cuando vieron que sus propias conquistas estaban en riesgo. Cuando vieron que esas conquistas de los trabajadores que habían logrado con tanto esfuerzo efectivamente se ponían en jaque. Y ayer lo decía Jorge Tayana, la vigencia del 17 de octubre y de las razones del 17 de octubre. Hoy también están en riesgo esas conquistas. Hoy también quieren hacernos retroceder. Hoy también cambiemos, quiere recorrer ese camino. Fíjense, hace unos días, en el coloquio de IDEA en Mar del Plata, tal vez alguno lo vio, fue Paolo Roca, quizás el principal empresario argentino. Nunca había ido al coloquio de IDEA y fue allá. ¿Saben lo que dijo? Dijo que había que terminar con las organizaciones extorsivas hablando de los gremios. Y se lo dijo al secretario general de la UOM que lo tenía adelante. Y dijo además que le debían garantizar a los empresarios, claro, a los grandes empresarios, la posibilidad de crecer pero también de reducirse, porque estaba pensando en la flexibilización laboral. Y como si esto fuera poco, detrás vino el propio Macri a decirle, quedate tranquilo, ustedes hagan lo que tienen que hacer como empresarios, que yo les garantizo el entorno macroeconómico, les dijo, para que ganen plata. Ayer lo dijo muy bien, Cristina. La lealtad de Macri es la lealtad con esos poderosos, es la lealtad con el poder económico, pero la lealtad de los que estamos acá, la lealtad de Unidad Ciudadana, la lealtad de Cristina, es con el pueblo argentino y es con los trabajadores argentinos. Y quiero decirles también que ese 17 de octubre, que fue una gesta, claro, no fue de esos empresarios, ni de los grandes terratenientes, fue una gesta de los cabecitas negras, de los humildes, de los militantes, de aquellos que se comprometen con la realidad. Y por eso también recordando ese 17 de octubre y esa gesta y a sabiendas de lo que pretenden crear en la Argentina, que es que aquel que piensa distinto sea perseguido, que aquel, cualquiera de nosotros que bien hubiese estado en la plaza ese 17 de octubre, sea reprimido, que pase lo de Maldonado o que suframos la persecución de Milagro Sala. Por eso también desde acá de San Martín, también desde acá de Luz y Fuerza, decir que nosotros vamos a defender con uñas y dientes la democracia y esa democracia es votar Unidad Ciudadana y es votar a Cristina y a Tayana. Y decirle finalmente, compañeros, que hemos y estamos en una pelea feroz con el poder político que gobierna la Nación, la provincia, la ciudad, con vastos sectores de la justicia y diría la amplia mayoría de los medios de comunicación y un espacio político como Cambiemos, que no le importa ni siquiera discutir con ningún vecino porque no tienen voluntad de convencer, después van a la tele, dicen cualquier cosa y hacen lo contrario y no pasa nada. Por eso también me parece importante reivindicar que esa gesta del 17 de octubre y que bien se expresa acá es la gesta del amor al pueblo, es la gesta de la militancia que no se quebranta ni se deja apretar, es la gesta de los que estamos acá que vamos a defender a Cristina y que vamos a defender Unidad Ciudadana el próximo domingo. Y decirle finalmente que en esto que queda de aquí hasta el domingo vayamos a ver a todo empresario PYME que no hayamos ido todavía o que volvamos a ir a verlo, a explicarle que le va mal por las políticas de Macri, que hablemos con los trabajadores, que les digamos qué pasa si recorremos el camino de la flexibilización laboral, que hablemos con los estudiantes, esos que perdieron el progresar o que si lo tienen no les alcanza para nada o tal vez ni siquiera lo tienen y no lo pueden sacar o con los jubilados esos a los que les quitaron los remedios y que también su jubilación cada vez sirve para menos. Compañeros, compañeras, si hacemos esto de acá al domingo, el domingo festejamos y garantizamos el triunfo de Cristina en las urnas y construimos la nueva Argentina. Muchas gracias, gracias Máximo por estar acá. Gracias Hernán, impresionante, muy clarito, con las convicciones intactas, esas mismas convicciones intactas que nos ponen de vuelta de pie en este San Martín querido. Y agradeciendo en nombre de toda la militancia con la humildad que este compañero es la segunda vez que nos visita. Por eso, San Martín te abraza. Vos sos la síntesis de la militancia. Vos sos quien representa esa militancia. ¡El compañero Máximo Kirchner! Bueno, qué presentación. Bueno, vecinas, vecinos, compañeros y compañeras de San Martín, un gusto estar acá por segunda vez. Les voy a pedir nomás que comprendan un poquito por ahí el tema de la voz. Si se me va lo que pasa, ayer tuvimos un acto y estuvimos cantando mucho. Así que recién estábamos con diferentes compañeros y representantes del peronismo, de diferentes fuerzas locales, políticas. También, como decía Hernán recién, con candidatos que habían participado en otras listas, en las PASO. y me dio mucha alegría y me da mucha tranquilidad porque para lo que estamos trabajando es para esto. Para que estos síntomas de unidad que se están empezando a ver aquí en San Martín se extiendan por toda la provincia de Buenos Aires y también por la República Argentina. Para que estos síntomas de unidad no se agoten el 22, sino que lo más importante de estos síntomas es que después del 22 se profundice. que desde cada verdad relativa que nos contiene podamos construir una síntesis superadora que nos permita que nos permita poder volver a darnos la oportunidad no de gobernar un distrito una provincia o el país que nos permita volver a darnos la oportunidad de soñar una Argentina mejor de poder cristalizar los anhelos de cada Argentina y cada argentino que esperaba ese 22 de noviembre poder vivir mejor que tener muy claras las cosas de cara a lo que viene y lo necesario para trabajar en esta unidad porque no vamos a obtener lo que deseemos vamos a obtener aquello por lo que trabajemos incansablemente día a día y militemos esto hay que tenerlo muy claro no es una cuestión de deseo es una cuestión de trabajo de voluntad de constancia miren cuando uno recuerda el 17 de octubre cuando uno conoce cuando uno sabe aquello aquello que se hizo en Argentina que ese golpe de estado del 55 porque vieron que dicen que es la caída o se cayó Perón no Perón lo voltearon fue un golpe de estado vamos a aclarar siempre las cosas en buen criollo y castellano y uno mira todas las cosas que el gobierno de Juan Perón de Eva Perón y de los trabajadores hizo le cuesta mucho entender por qué tardó 18 años en volver a la Argentina qué es lo que pasaba en nuestro país para alguien que le había dado tanto a los trabajadores a las trabajadoras y a los argentinos y a los más humildes tuviera que estar exiliado 18 años de su propia patria entonces muchas veces y con el tiempo algunos fueron deformando al peronismo hasta transformarlo solamente en una máquina electoral que sólo estaba constituido en sí mismo para poder ganar elecciones que detrás del pragmatismo lo que se escondía es vamos a hacer lo que sea no importa porque el objetivo primario es el poder por el poder mismo y creo que si algo empezamos a reformular allá por el 25 de mayo del 2003 fue devolverle a la política un contenido una orientación y una dirección que era volver a poner en el centro de las políticas de gobierno a la gente a poner en valor el esfuerzo de la gente no es no es ni fue magia Néstor y Cristina militantes peronistas grandes de muy chicos pero a mí el peronismo me llega por otros lugares también más allá de Néstor y Cristina en particular por por mi abuela por la madre de Cristina creo que se los conté la otra vez y si se los conté se los repito y si no para aquellos que no estuvieron se los cuento ahora yo me crié en muchas vacaciones con mi abuela ahí en la ciudad de La Plata en Tolosa me quedaba enero febrero charlando con ella mi abuela me hablaba de todos los sábados a la mañana arrancábamos con Hugo del Carril la marcha todos los sábados a la mañana y empezaba con todo tiempo pasado fue mejor y y había una sensación de frustración también en lo que ella me decía en todo aquello que podía haber sido y no fue recuerdo que me hablaba del pulqui que la Argentina había comenzado a construir su propio avión a propulsión lo que era el MIG y el F-14 norteamericano y ruso Argentina estaba desarrollando la tecnología pero bueno esas tragedias que siempre en nuestro país terminaron frustrando generaciones y generaciones y la verdad es que yo no quiero que nos vuelva a pasar lo mismo yo no quiero que los hijos y los nietos del pueblo en 20 o 30 años más le digan sus padres o abuelos que en la Argentina hacíamos satélites yo quiero que el país siga haciendo satélites quiero que el país se siga creciendo quiero que siga produciendo quiero que quiero que su industria se fortalezca porque que ningún comerciante ni pequeño o mediano industrial se confunda este no es un gobierno de los negros va a ir uno por uno es un gobierno de grandes empresarios para grandes empresarios que han venido a hacer lo que tienen que hacer en muy corto tiempo endeudando a la Argentina en cifras astronómicas y que finalmente todos sabemos se tornarán impagables como lo demuestra la historia no de hace cuatro o cinco décadas ayer no más en el 2001 ayer no más y esto y se los puedo asegurar a veces cuando uno lo empieza a contar a decir también cierta cierta angustia a nadie le gusta andar llevando trayendo malas noticias o lo que va a pasar porque en estos años aprendimos otra cosa en estos años nos acostumbramos a inaugurar fábricas a paritarios para arriba a que la desocupación bajara a que la gente recuperara derechos civiles que a quien amaras igual te podías casar y tener los mismos derechos civiles nos acostumbramos a otro país seguro pensará algunos de los que está acá o algunos que lo escuchará después sí, pero faltaba mucho obvio que faltaba mucho chocolate por la noticia vala si faltaba vaya si sabíamos lo que faltaba el proceso de desendeudamiento argentino tenía que ver con eso de sacar de las espaldas de los argentinos el problema de la deuda externa que no solo es un problema de soberanía económica sino que termina condicionando los destinos de la patria y frustrando y quebrando la autoestima a su pueblo entonces yo los compañeros todos aquellos que fueron ayer a Racing los que lo vieron por telé los que no pudieron ir una cancha que reventaba la gente contenta poniendo toda la voluntad que tiene para enfrentar un enemigo grande poderoso que pisa fuerte que sabe muy bien lo que está haciendo que sabe muy bien en donde golpear a nuestro pueblo desmovilizarlo con represión desmovilizarlo con la desaparición de Maldonado presionar a nuestros dirigentes sindicales con los telegramas de despido cuando van a discutir la paritaria porque también hay que tener en cuenta cuando los compañeros tienen miedo a perder el trabajo pero la experiencia nos enseña una cosa que el miedo finalmente se hace realidad compañeros si no se paran de manos ahora si no se organizan si no trabajan yo les puedo asegurar que aquello que buscan evitar finalmente va a suceder porque esa fue la historia de nuestro país eso fue el 25 de mayo del 2003 con 25 puntos de desocupación y 22% de los votos yo les pido por favor yo les pido por favor que en estos días hagan el mayor de los esfuerzos miren esas cosas que suceden a veces cuando ayer nos enterábamos que el tren roca no andaba para evitar que la gente fuera un acto político no han aprendido nada de la historia y del peronismo alguna vez quisieron levantar los puentes y la gente cruzó a nado y ayer pararon las trenes y la gente fue guay y reventó racis tienen que entender tienen que respetar tienen que darse cuenta que no les va a alcanzar con la televisión tenemos que obedecer a nuestra propia experiencia no obedezcamos más a la televisión saquemos nuestras propias conclusiones rebelémonos contra ese discurso único todo el día que nos quieren bajar cómo puede ser que hasta el 9 de diciembre del 2015 era todo desánimo en los medios y hoy todo es alegría y crecimiento y anda todo bien y la gente en la calle está viviendo otra cosa piensan que hicieron una buena elección tienen la casa rosada el gobierno de la provincia de Buenos Aires el gobierno de la ciudad de Buenos Aires algunos compañeros flojitos de convicciones también tienen quieren el partido judicial el sistema financiero que los apoya tanto poder para no hacer que la gente viva mejor para qué querés todo eso qué te importa que cuando vas a la tele le digan cómo está gobernadora la gente la pasa mal que tengan amor propio que se prueben a sí mismos cuánto valen que defiendan a la gente que no le interesa lo que digan los dueños de los medios y que se paren de mano miren yo espero ansiosamente el 22 pero más ansiosamente espero el 23 y el 24 y el 25 el 26 y también el 27 cuando va un octubre es un mes para los peronistas que tiene todo ¿no? y yo lo único que les quiero decir de cara a la elección es que si ustedes salen si hacen lo que está haciendo la compañera a sus 64 pirulos sé que no tengo que decirla a una mujer siempre me lo dijo mi abuela pero es bueno aclararlo a sus 64 años después de haber sido 8 años presidenta de haber dado todas las batallas de haber desendeudado el país si tiene esa convicción como la veía hoy en José C. Paz o ayer en Razia a esos 64 años seguir caminando y seguir dando la pelea no preocupada como de la rúa que le invitan a la embajada de Alemania o de Estados Unidos a Cristina la invitan a los barrios eso es lo que vale esa compañera que está dando palmo a palmo la pelea en todos los lugares que no sea chica que quiere representar aquellos para los que gobernó que da la pelea que no la asustan con nada mientras más la presionan más de qué se pone porque sabe que hay que representar que hay que trabajar que hay que tener voluntad porque el enemigo es grande pero con constancia con voluntad con trabajo invitando a todos a dar la discusión para la construcción de un país más grande mejor que sea generoso tenemos que estar juntos con un sentido y de cara a la gente como siempre compañeros los números los dijimos una vez tienen que cerrar con la gente adentro si no cierran la gente se va a meter adentro gracias compañeros muchas gracias impresionante impresionante el compañero Maximo Kirchner en San Martín este 17 de octubre viva Perón viva Anita viva Néstor viva Cristina sí esa yo acuérdida no que ven dan su Gracias por ver el video.